Bien, LT39 Noticias ahora junto al exlegislador provincial y exconvencional constituyente contador Luis Márquez. Luis, buen día. Y estamos aquí en tu estudio justamente porque estamos recabando opinión, distintas voces locales de lo que fue el abrumador pero también sorprendente resultado de ayer. Resultado que todas las encuestas con las distintas tecnologías modernas y demás, ninguna acertó. Bueno, antes de todo, buen día. Buen día y un gusto estar con ustedes. Creo que como todos los argentinos y creo que toda la dirigencia política y quienes son los más expertos, como bien decimos al principio de la nota, que son las grandes encuestadoras de todo el país, nadie pudo llegar a divisar de una u otra manera un resultado tan contundente en una elección como la PASO y que sin lugar a dudas ha sorprendido, creo que a propios de extraño. Un resultado electoral que si bien se veía que obviamente la fórmula de Fernández-Fernández iba a triunfar en la elección, la discusión era la diferencia, por cuántos puntos, y ahí venían todas las especulaciones. Evidentemente hay dos cosas, ¿no? Un claro triunfo de la fórmula Fernández-Fernández, acá eso prácticamente es inapelable, y muy difícil de revertir en el corto plazo. Creo que hay que leerla a la elección dentro de unos días, mucho más desapasionadamente que en estos momentos donde está todo el mundo sensible, ciertamente angustiado, porque por un lado unos se pueden poner contentos y otros tristes, pero esto no es una cuestión de estado de ánimo, esto un poco preocupado porque lamentablemente también el país está dividido en dos, o sea, más allá de la elección de octubre, que creo que va a ser un formalismo, simplemente. Vos decís, el país dividido en dos, y Fernández anoche en su discurso dijo, va a terminar la grieta. Bueno, ojalá, claramente, ojalá, ojalá, yo lo escuché y me pareció que construir con los gobernadores un país que hoy parecía que estaba muy centralizado en Capital Federal y en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, está bueno de que sea un país mucho más federal que el gobierno que viene, tiene que ser un gobierno, Hilda, totalmente de consenso. Creo que la Argentina, con 35% pobre, que también todos lo hemos manifestado, hablarle de futuro, como habló la fórmula de Cambiemos, de futuro se puede hablar cuando vos tenés satisfecho un montón de necesidades, pero no se puede hablar del futuro de tu hijo cuando vos, lamentablemente, hoy no podés comer o has tenido una pérdida de poder adquisitivo muy grande. Entonces, la situación es compleja. El país está ciertamente dividido en los que lo votaron a Fernández Fernández y en los que no lo votaron a Fernández Fernández. Bueno, vos hablás de consenso, recién dijiste consenso. Fernández anoche habló de grieta, habló de venganza, de dejar de lado eso. Ahora yo te pregunto, con todos estos casos de corrupción a nivel nacional, incluso que esta gestión ha llevado adelante, ¿en qué lugar se ubican esas palabras? ¿Consenso, venganza, grieta? Yo creo que se tiene que dejar de lado. Se tienen que dejar de lado todas esas palabras que son feas, más que todas las actitudes. La corrupción tiene que terminar, sea de la mano quien sea, de Cambiemos o del kirchnerismo o de eso. La corrupción creo que hoy estamos tantos pobres, lamentablemente una situación de falta de empleo, de inversión. Estamos los argentinos como estamos porque lamentablemente la corrupción ha sido algo que ha atravesado a la sociedad de una manera tremenda y eso claramente que más allá de quién la cometa hay que terminar con el tema de la corrupción. Pero creo que el gran desafío de Fernández y si hubiese sido de Macri, del que sea sea, el gran desafío es construir los consensos. Y tendrán que buscar las personas, hay que dejar de lado las rivalidades, hay que dejar de lado los odios, hay que construir un país que lamentablemente siendo, teniendo tanta riqueza y tan alejado de un mundo tan complejo, lamentablemente no podemos encontrar la fórmula para salir con un crecimiento. Hoy necesitamos crecer, la Argentina necesita generar empleo, necesita que el cuenta propista, que el del kiosco, el que tiene el emprendimiento, el industrial, el comerciante, el que el hombre que trabaja también en el Estado y todos tengamos de alguna manera una posibilidad de generar empleo. El empleo lamentablemente ha caído hace 7 o 8 años que cae estrepitosamente. La inversión ha caído y no hay forma de revertirla. Tiene que haber una reforma financiera muy grande, no puede haber tasas de interés durante 4 años que hoy van a estar rondando 70, 80%. Y hay que tratar en este momento más que todo, porque es de mucha incertidumbre, la incertidumbre lamentablemente genera angustia en las personas y si no vamos a ver a ver lo que pasa en este momento que estamos haciendo la nota con el dólar, que se ataque creo a 61 pesos, que no nos tenemos que preocupar demasiado por el dólar tampoco, que tenemos que ver que se cambien un poco las aguas y que también tanto el gobierno como la fórmula ganadora Fernández Fernández se tienen que sentar sí o sí a hablar y conversar cómo van a ser estas transiciones. Y más que todo, a Macri le queda una campaña por delante. Cuesta mucho pensar cómo Macri puede salir a hacer una campaña para octubre y a la vez estar gestionando un gobierno que comienza a sentir un fuerte coletazo de resultado electoral, impensado. De manera que queda mucho por delante y ojalá tengamos la esperanza de que todos tienen, los que ganaron y los que perdieron y todos los argentinos tenemos que de alguna manera buscar los caminos dejando el odio de lado y de una vez por todas lograr un consenso político para acordar por lo menos 10 medidas básicas para poder reconstruir un poco nuestro país. Bien, te doy dos nombres, dos nombres que el gobierno actual tomó como salvataje. Dos figuras, hablemos de Pichetto y hablemos de María Eugenia Vidal. Pichetto creo que ayer tal vez se dio cuenta que se equivocó o no, esa es mi pregunta. Por otro lado, Vidal. Vidal vista como la gran panacea que finalmente resultó no ser. Bueno, pero creo que fueron muchos errores lo que cometió Cambiemos. Creo que Cambiemos cometió uno de los primeros errores que cuando ganó, lamentablemente se dieron cuenta al final del mandato, prácticamente no construyeron con el peronismo. Y el peronismo era una realidad que lamentablemente Peña y todo un entorno muy cercano al presidente lo quisieron negar. Entonces, no se puede negar una realidad porque al contrario, te puede gustar o no puede no gustarte. Pero sí tenés que aceptarla y dentro de la aceptación construir, obviamente, con la realidad que te toca vivir. Bueno, el gradualismo, los errores políticos, los errores en materia de política económica, de tributaria, de empleo. Pero lamentablemente, aparentemente, por lo que hoy uno ve, era como que Cambiemos no estaba preparado para asumir un gobierno. Y que lamentablemente, o lamentablemente, o gracias a Dios, esto se verá en el futuro, la gente fue contundente con su decisión, fue contundente con el voto, no es, pero octubre prácticamente. Y obviamente, que los errores se pagan, pero tenemos que pensar que la Argentina está muy vulnerable y los argentinos mucho más vulnerables. Que tenemos una inseguridad, que no gracias a Dios en estos pueblos todavía no nos ha llegado, pero cuando uno prende la televisión, los medios nacionales, tal inseguridad, tal droga, que ha avanzado tremendamente, y esto lo tenemos muy cerca en Rosario, tenemos corrupción, tenemos desempleo, tenemos caída del Producto Bruto de manera permanente, permanente, tenemos un endeudamiento tanto privado con todos estos bonos del Estado que se han emitido, más deuda externa. O sea, tenemos un popurrí de temas por ver que no, tenemos que dejar de lado el tema de las pasiones, los odios, y sin lugar a dudas ponernos a construir sobre lo que tenemos, logrando un consenso. No puede haber algo acá si no hay consenso, ninguna medida puede ser llegar a buen puerto. Perfecto, muchas gracias. No, con todo, gracias a ustedes.